La llamamos en las máquinas, la llamamos en todas las máquinas. Entonces, cuando a mí ya tuvo una máquina china, porque esto me pasó la semana pasada con alguien que me puso a Militán, todo lo que yo le decía, porque tuvimos una llamada para cerrar un negocio con esas máquinas, todo lo que yo le decía, es decir, mire, el sistema de la circulación, y ella me decía, sí, sí, sí. O sea, si yo hubiera salido, que esa máquina iba a salir, lo hubiera salido hace seis meses, yo era con. Entonces yo le decía, mire, cartucho de limpieza, o los pifros, y ella me seguía, me seguía como que, como cuando uno intentaba regañar, se iba a decir, entonces, porque todos estos son problemas que tienen todas las personas que están en este mundo de CES, que digamos que nosotros hemos tratado lo mayormente posible de erradicar todos estos problemas, con todos estos ventanas y beneficios que hemos hablado en pedido. Entonces no hay que limpiarse cada... No, 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 el mantenimiento normal que nosotros es, por ejemplo, la máquina se levanta, todas tienen, si te fijas, tienen el mismo sistema, aquí se abre, uno semanalmente limpia, como la orilla de la cabeza, y le mando a la máquina, y le echamos gotas de clínico al cabo, y eso es como estamos de hacer que los equipos sean lo menos posible tocados por manos en el tema de la agencia de Saigon. Gracias. ¿Precio o no se me parece de la EPS? ¿De la EPS? El precio más o menos va a ser como unos 17 mil dólares. Todo el sistema, está con el cheque y el otro. ¿Instalado? y está con un kit de tinta y si la compra hoy ya no hay un precio perfecto Buenas tardes, escuchando por los comentarios de varias personas que hay una opción mas hiposómica que seria el sublimin o el vinil sublimable que se acelera mucho TTF, que me pueden preguntar al respecto yo creo que con el vinil textil, también hay un vinil que es para la impresión, lo que tienen máquinas de consorgencia se puede inscribir, lo que yo creo que no tiene la misma duración nosotros como mi maquina nosotros hacemos muchas colaboraciones con Arlong, con Zep, con Cister y todo el mundo nos conocemos, entonces nos pasamos materiales, probamos y para mi si es el Zep, usamos mejores vinil textiles que hay un chemical también es muy bueno, pero yo lo he probado todo y no tiene por ejemplo la definición de color, no la tiene el touch, este touch, osea que se siente liviano, tampoco lo tiene lo que yo creo que uno tiene que ver, bueno que ventaja, bueno que ventaja puede ser el corte, verdad? como lo va a cortar? eso fue el segundo, que TTF básicamente como todo lo que no tiene impresión, este digamos que no necesitas hacer nada con el porque el vinil, aquí ustedes digamos, yo tengo la tela, lo plancho, espero a que se enfríe porque se quita en frío, cuando lo quito, toda la parte esta no tiene nada, osea, no tendría que como con el vinil textil, que cortar la orilla, o pelar, o no es lo mejor, eso puede ser una opción, y la otra es la duración, en base a las pruebas de lavado, eso dura mas de 50 lavadas, en cambio el vinil textil a uno vienes que son 30 lavadas, pero eso son pruebas de laboratorio, verdad? osea, si usted tenga una camisa, yo tengo una camisa que mi hijo tiene con vinil textil, creo que si me tiene lavada ya, y el niño no se la quiere quitarla, pero son temas de laboratorio, verdad? yo creo que el TTF es una tecnología muy interesante, porque le da versatilidad, verdad? pero también, por ejemplo, hay marcas, marcas reconocidas a nivel mundial, que ya lo estamos utilizando, esto da una pauta muy interesante porque, por ejemplo, DTG, osea, Adidas, Rotterdam, Nike, no le pusieron atención a DTG, no le gustó, como se sentía, en cambio, DTG, yo lo veo como que trajo no solo para, por ejemplo, el vinil textil sublimable yo lo ocuparía para una camisa de un cumpleaños, que se va a ocupar una vez, pero esto yo lo veo como que también a industria, se le esta poniendo atención porque es menos, como le diría, es menos, es menos casero, es mas industrial, entonces usted puede poner la maquina y imprimir 12 horas, si la maquina va a imprimir, el cheque va a trabajar, el cheque va a trabajar, el horno va a trabajar, la maquina va a crear y va a tener un proceso estable, en cambio el otro es mas manual, mas de casa, mas de un trabajito de garage, entonces yo creo que estas son las diferentes, también lo que sabe que un emprendedor, si tiene para comprar un rollo que dice el fin, pero no va a tener lo que tiene 17 mil dólares que la señora me va a dar por esa maquina, verdad? oye, oye, bueno, que va a ser mas barato, entonces mas o menos creo que estas son las diferencias mas o menos creo que estas son las diferencias mas diferencias que muchas gracias alguna pregunta más? bueno, se me arruinó el control, la siguiente decía muchas gracias, entonces puedo hacer para nosotros estar trabajando con ustedes, explicarles un poco de las tecnologías de mi parte, y si quieren una por favor costo aproximado del metro? costo aproximado del metro? en una vez que es? en una vez, bueno, yo saque el que es este tema es interesante, mas o menos, anda entre 22 y 30 centavos por impresión, de dolar costo aproximado del metro? ehh, como la pagina que mostre, que era como del metro, el tamaño de la camiseta, ese es digamos que el costeo que estamos sacando en este momento si, como el bote aqui de la camiseta, si, económico, la verdad yo creo que para una producción larga es bastante económico bueno, el tiempo es mejor, muchas gracias aplausos 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 industriales de insons este día, por ejemplo Hablando del punto de sublimación, o de la parte de sublimación, nosotros, para que tengan una idea, trate de resumir un poco la presentación por el tiempo, porque quiero hablar sobre más tecnologías, entonces no voy a hablar mucho del tema de sublimación, pero si alguno tiene preguntas, pues me avisan y con mucho gusto. En 1994, si no me equivoco, la primera impresora que existí, la tecnología estaba demasiado avanzada, entonces se vendió a una empresa en Italia, quienes estuvieron desarrollando la tecnología, y hasta el 2005, 2010, más o menos, empezó a tomar una sublimación en nuestra zona. Entonces, el proceso de sublimación, primero incendio, luego imprimo, luego paso por un proceso de calor, primeramente tiene que tener el textil, más o menos, o arriba del 70% de poliéster, para que haga una buena transferencia. Básicamente, lo que pasa es que el poliéster de la tela, al calor, abre sus poros, la tinta del papel se va a pegar, y se queda impregnada en el textil. Básicamente, para que esto cambie, o para que esto se desforme, tendríamos que pasar por un proceso de calor más fuerte, entonces básicamente arruinar la tela, para que el proceso de sublimación se acabe. Entonces, este es el proceso, un proceso muy limpio, el proceso análogo de impresión digital, es un proceso, digamos, un poco sucio, pero la sublimación es un proceso muy limpio. Ahora, en este momento, nosotros hemos tenido muchas máquinas de sublimación, pero en este momento, este es nuestro portafolio. Hace dos años lanzamos, luego de la pandemia, la TS-100, que es un equipo muy interesante, porque es un equipo de ancho, 64 pulgadas, tiene dos cabezales descarnados, maneja botellas de un litro, por color, y solo está disponible en cuatro, por lo que está en el mercado. El promedio del rendimiento de la cinta de mi máquina es más o menos 189 metros cuadrados por litro, es una cinta muy densa, es una cinta con mucha productividad. Tenemos un certificado, que es un certificado que explica, o certifica, mejor dicho, que cada uno de los componentes de la cinta no son dañinos para el uso o la salud humana. Esta máquina alcanza a velocidades de 42 metros cuadrados, hasta 70 metros cuadrados, eso depende de la configuración o el tipo de producto que estamos haciendo. Y si lo transformamos en camisetas, puede ser más o menos una producción de 350 camisetas por día. Esta máquina ocupa un software que se llama Raster 17, que es un software de mi máquina, no es un software cobrado, sino que es un software gratuito. Si mi máquina actualiza el software, ustedes pueden descargar el software nuevamente y gozar de las nuevas actualizaciones de este software. Entre las tecnologías de mi máquina, tenemos el software ocupa data variante, o sea, nosotros podemos hacer cambios en el diseño dentro del software y no tener que hacer cambios de diseño en los programas de diseño. Tenemos un sistema que se llama Max 4, que lo que hace es reducir el bandero a la hora de la impresión, y así podemos hacer más rápido a la hora de la impresión. Tenemos un sistema que también está revisando cada uno de los puntos que imprime la cabeza, y cuando la cabeza se tapa, ella paga, regresa, hace limpieza y vuelve a seguir. Esto es muy importante porque si dejamos la máquina imprimiendo, no vamos a tener sorpresa. También tenemos un sistema que si en un momento la cabeza se llega a dañar, un inyector, esto se puede sustituir por el inyector de algún lado, digamos, y entonces no perdemos calidad de impresión. Esta es una máquina que anda alrededor de los 12.000, 13.000 dólares, y para el tipo de máquina, digamos, y para la velocidad que tiene, es una máquina muy buena para evaluar en el mercado. Luego tenemos TS-55800 y TS-330 que acabamos de lanzar en el mercado. Estas máquinas son muy parecidas antes, la TS-55, que es una máquina que tiene un ancho de hasta 1.92. Por ejemplo, hay clientes que necesitan un ancho más grande, pues esta sería la máquina. Esta máquina es configurable, se puede configurar con 2 litros por color, y también se puede configurar con 10 litros por color. Básicamente, cuando ocupamos este pulque, cuando ocupamos este pulque de 10 litros por color, el precio de la tinta se reduce más o menos con 40%. Entonces, si ustedes tienen producciones arriba de las que ocupan, por ejemplo, si ya están trabajando, si ya están sublimandio, ocupan 40 litros mensuales de tinta, lo ideal es que piensen en tener una máquina con este tipo de sistema, porque se están ahorrando el 40% de la factura de la tinta. Esta máquina tiene un promedio igual de 189 metros cuadrados por litro, y tiene 4 cabezales, y tiene una velocidad más o menos en producción de 69 metros cuadrados a 175 metros cuadrados por hora, y pues transformándolo, se convirtió en una camiseta de unas 500 camisetas al día. Luego tenemos TSS 330, que es un equipo nuevo, es un equipo que se puede configurar de diferentes formas el cabezal, podemos utilizarlo con 4 colores, podemos utilizarlo con 6 colores, podemos utilizarlo con 8 colores, entonces, a veces, tenemos la necesidad de ocupar propietentes, ocupar un cabezal de color no es extendido, pues ese sería el equipo que necesitamos. También a este equipo se le puede poner el Bulls de 10 litros, se puede usar con 2 litros por color, y también con 10 litros por color. Esta máquina tiene un cabezal nuevo, desarrollado, que lo que hace es que entre pasada y pasada, crea una tercera pasada, digamos. Entonces, esto es lo que hace es que reduce el bandeo, y no sacrifica la velocidad. Es una máquina muy interesante, con nueva tecnología, una máquina de la nueva serie 330 de Maki, que está siendo muy aceptada por el público. Nosotros, antes de esta máquina, teníamos una que se llama TS-300, con la que el cliente, digamos, le gustó mucho a la máquina, por su balance entre costo y productividad. Entonces, si ustedes están en cuenta de la sublimación, pues estas son las máquinas que tenemos, digamos, el portafolio de máquinas, en los cuales nosotros pudiéramos aportar a alguna necesidad que tiene. Luego, también en el mundo del textil, se ha estado jugando muy a menudo el Dini Textil, que se ha hecho muy famoso, nosotros tenemos equipos de corte nuevos, el CG-60R, que es un plotter de corte, el pequeño que ven acá, es un plotter de corte que tiene 60 centímetros, tenemos uno de 130 centímetros también, a esto se le pueden poner diferentes accesorios, para poder cortar, digamos, un tapete, tiene diferentes tipos de cuchillas, pueden cortar materiales semi-rígidos, de hasta un milímetro, como cajas, diferentes tipos de lines, lines, receptivos, todos tipos de sistemas. También, esta parte es muy interesante, porque, no solo el equipo tiene un parche, para poder agregar, digamos, la herramienta de limaquia ilustrador, y a correr, sino que también, hemos hecho una herramienta muy fácil, en la que se puede usar, de Windows, o de de moda, alguien puede hacer una estrella, un cuadro, lo que sea, y lo puede mandar a cortar a procesos de corte. ¿Por qué seguimos esto? Porque después de la pandemia, muchas personas, se hicieron emprendedoras, se hicieron un poco al cameo, esas cositas, pero no, tal vez no tienen, enojados, o el conocimiento, de ilustrador, de colores, de Photoshop, entonces, esta gente necesita, un plóser más robusto, y pues nosotros queremos darle, este, esa tecnología, a una manera, digamos, muy fácil. Entonces, si ustedes, dentro de su, necesidades, puede haber un plóser de corte, robusto, y ya no jugar, digamos, o ya no tener que trabajar con una, dos, tres, cuatro, también o jugar, esto puede ser una solución muy interesante. La gente que sublima, ¿verdad? Este, puede tener la opción, de crear diferentes tipos, de agregados, o de, o de darle valor al producto, ocupando, los diferentes tipos de aplicaciones, ¿verdad? Este, hace unos años, me decía una persona, Rafael, que viene después de la sublimación, porque antes era la pedigrafía, luego pasó el cortado, y yo decía, yo creo que la sublimación nunca va, a morir, pero, cada día se vuelve, más pirateado, de usar la sublimación. Entonces, tenemos que agregarle, eh, valor, a los productos que hacemos, eh, que a eso, podemos ocupar, por ejemplo, gozadoras, podemos ocupar, eh, parches, podemos ocupar del insectismo, de bienes receptivos, y eso, darle valor, al producto, y así poder, digamos, distinguirnos, o ser diferentes en el mercado, versus la competencia. Otro proceso, en el cual nosotros estamos, que mucha gente pregunta, y es muy interesante, es el proceso de impresión, directo a tela. Esto es un tema muy, eh, complicado, voy a decir así, porque cada tela, o cada tipo de textil, tiene, eh, tiene que ocuparse, con un sistema, o un, o un pretratamiento, o un postratamiento, o una tinta diferente. Entonces, digamos que en resumen, el proceso es así, pretratamos, la tela, diseñamos, imprimimos, y postratamos. Esto es, hablándolo de la manera, más sencilla y fácil. Luego hay un montón de, variables, por ejemplo, eh, podemos hacer sublimación, directo a tela, la tela, o el origen de la tela, de un efecto estético, la impresión, puede ser directa, las aplicaciones, me acuerdo, pueden ser moda, pueden ser, la mayoría son, este, banderas, flyers, stands, de tela, y esto se hace, en la fibra de poliéster, acetalo, mayo, etc. con tinta de sublimación, para inversión directa, la tinta de sublimación normal, luego, el tema que todo mundo pregunta, por ejemplo, el algodón, el algodón se tiene que imprimir, con tintas de pigmento, el algodón, como sabemos, es de origen vegetal, y pues, primero, tendríamos que hacer, un, pre-tratamiento, luego imprimir, y después, un, un, otro tratamiento, que puede ser un vaporizado, o una, un calandrado, en algunos casos, eso depende, para qué vamos a ocupar, el textil, y por ejemplo, si vamos a hacer una bolsa, como esta, esta, esta bolsa se hizo, esta bolsa se hizo, impresión directa, extrema, post-tratamiento, pre-tratamiento, perdón, impresión, y calandrado, entonces, si se fijan, también, esta es una bolsa, o sea, no va a tener un touch, tan suave, como el algodón para la canceta, entonces, depende, de eso depende, digamos, el proceso, y aquí, por ejemplo, si queremos hacer, otro tipo de, de, de pre-trat, como el hino, tendríamos que ocupar, pinta reactiva, o si queremos hacer, seda o lana, tendríamos que ocupar, pinta ácida, entonces, digamos que es un complejo, es un procedimiento, un proceso, bastante complejo, pero se puede hacer, nosotros tenemos, una máquina, que hace esto, cuando son las aplicaciones, cuando lo que dije, banderas, por ejemplo, en El Salvador, tengo un cliente, que hace solo, banderas, en tela, no es la famosa, bandera del país, sino que, banderas que están colgadas, soft signers, en este momento, están haciendo todo, el tema del model de playas, en El Salvador, todo, el requerimiento, era, tenía que ser tela, entonces, este es un mercado, muy interesante, el mercado de, Home Decor, por ejemplo, es un mercado muy interesante, el mercado del fashion, el mercado de la ropa para bebé, es un mercado muy interesante, porque, en Centroamérica, hay muchas empresas, que trabajan ropa para bebé, ¿cuál es el problema? esto es como, el común denominador, de estos clientes, me dicen, miren, yo necesito, hacer por ejemplo, 500 vestidos de niña, y necesito, para esa producción, 400 llaves de tela, pero la textilera, solo me vende, como mínimo, 1500 llaves, entonces, tengo un excedente, de 900 llaves, 1000 llaves, y no puedo hacer nada, con eso, ¿verdad? porque la textilera, le pide eso, entonces, con una TX300, que nuestra máquina, pudiera producir, unas 16 llaves, por hora, y en una semana, pues puede sacar, la producción de, de ese alquilamiento, a un precio, mucho más bajo, que es perder, teniendo un stock, de inventario, cada vez una producción, subnilla, pero bueno, ahora, hace tres semanas, creo yo, un mes en la Vega, si, si, ¿entendería entonces, por lo que dice, por contenida, la exposición, que es más recomendable, la expresión indirecta, o la subnimación, si, eso depende mucho, si no escuchan, todas estas preguntas, si es más recomendable, la expresión indirecta, o la subnimación, versus, la inversión directa, entonces, esto es interesante, porque hace diez años, por ejemplo, la gente nos preguntaba, nosotros, y cuando nosotros, queríamos vender, máquinas de subnimación, la gente nos decía, mire, este, pero, todo es, ropa deportiva, ¿verdad? para la tela, toda es ropa deportiva, o, por ejemplo, la tela, que hay en poliéster, todo aparece, que es para camisas deportivas, entonces, ahora, diez años después, es muy diferente, porque hay, sedas, que son poliéster, hay algodones, que son poliéster, hay rayones, poderizadas, hay un montón de sedas, que son poliéster, ¿por qué? porque la producción, digamos, por ejemplo, del algodón, es inestable, ¿verdad? requiere, entender, cómo se comportó el clima, digamos, X años, para saber si, la producción va a ser buena, o va a ser mala, entonces, también es inestable, en el tema fresco, la producción también, de tejidos que vienen, del animal, por ejemplo, de la lana, también es inestable, entonces, poco a poco, el mundo se va moviendo, al poliéster, ahora, tenemos muchas opciones, y muchas telas, que si ustedes, por ejemplo, me preguntan, mi vida, queremos hacer, un tipo de tela, y tenemos la opción, de que hay poliéster, yo les digo sublime, mucho más fácil, pero también, pasa que cada día, la sublimación, es mucho más popular, entonces, hay gente que, por ejemplo, trae tela de otros países, la transforma, ¿verdad? a modas locales, y lo bueno es, que usted puede hacer una llanta, o puede hacer una llanta, si su gente, le necesita 50 llantas más, usted la vuelve a subir más, y no tiene stop de colores, no pierde, pero, cada día, se vuelve la felicidad, aunque diseñadores, quieren algodón, ¿verdad? o quieren otro tipo de tela, los cuales nadie puede, sublimar, o nadie puede, imprimir directamente, entonces, ahora bien, hace, ahora vamos a la, presentación, y hace un mes en la vega, nosotros lanzamos esto, que es muy interesante, porque es un desarrollo, de Nina Kodemov, que es, una empresa, de papel, le damos a, un invitado a Nina Kodemov, gracias por estar aquí, y aquí, Mimachi, y Kriberic, que son unas calandras, entonces, estas tres empresas, son, digamos, empresas muy amigas, y hicieron un desarrollo, entonces, digamos que en español, el negocio sería, desbloquear, posibilidades, para la impresión textil, ¿qué significa esto? vamos a hablar un poco, de, del por qué, le estaba explicando esto, el, el mercado de impresión tradicional, se divide más o menos, en este tipo, un, 55%, es, pigmento, lo que se imprime, tradicionalmente, o análogamente, pero, en, en impresión digital, solo es como, un 5%, de lo que la gente, está imprimiendo, claro, nosotros estamos imprimiendo, todos nosotros estamos imprimiendo, sublimación, o otro tipo de temas, mucho más, eh, complicada, porque hay un mercado, más grande, entonces, sabiendo que, tenemos una porción, muy grande, del mercado, en pigmentos, y un mercado, que no está imprimiendo, pigmentos, porque no tiene la, la, la aplicación, entonces, eh, estas tres empresas, se pusieron a pensar, y, y, ¿qué necesitamos para esta tecnología? pues, necesitamos una impresora, necesitamos, tinta de pigmentos, necesitamos un papel, que nos ayude, a hacer la transferencia, una calandra, y, pues, obviamente, la teta, ¿verdad? luego, diseño, impresión, y el proceso fácil, ¿qué? entonces, básicamente, lo que estamos haciendo es, hacer este proceso, es borroso, de una manera fácil, nosotros vamos a tener, una máquina, que es la TX300, que es una máquina, ya voy a hablar de ella, eh, que se le pueden poner, diferentes tipos de tinta, entre ellas, la tinta de pigmentos, necesitamos el papel, de llena de cólmico, y necesitamos una calandra excibe, cuando imprimimos un pigmento, en este papel, con nuestra máquina, y lo transferimos en esta calandra, hacemos el proceso, básicamente, como que fuera la sublimación, y pudiéramos imprimir algo, teniendo el resultado, de una impresión análoga, básicamente, entonces, ¿cuál es la máquina? bueno, la máquina, ya se explique, es el número uno del mundo, porque no hay una máquina, de ese precio, en este segmento, que puede hacer tan versátil, tenemos diferentes modos, de impresión en esta máquina, es una máquina de 76 pulgadas, tenemos el modo híbrido, que significa, que esta máquina, tiene cuatro cabezales, y yo la puedo poner, dos cabezales, con tinta de pigmentos, y dos cabezales, con tinta de solitación, a muchas, a muchas empresas, les gusta esto, porque, dicen, no puedo tener, digamos, una máquina, de 35 mil, 40 mil dólares, en un proyecto, digamos, y no sé si voy a tener clientes, que impriman pigmentos, entonces, pero la puedo poner, a sublimar, puedo poner, a imprimir en papel, y, y el cambio, digamos, de quitar una pieza, sobre la pongo, y cambiar en la matada, de la máquina, a modo papel, o modo telé, eso es, un modo tan sencillo, pero también, por ejemplo, hay personas, que la compran, y solo la ponen, por ejemplo, con tinta de pigmentos, con cuatro cabezales, o con tinta ácida, o con tinta reactiva, poco a poco, están llegando los clientes, poco a poco, la gente se está animando, y quienes compran, una máquina de estas, generalmente, seis meses después, compran una segunda máquina, compran una tercera máquina, ¿por qué? porque no, toda la gente, está entendiendo, la infección, de pigmentos, o la infección, a diferentes tipos, ¿verdad? luego, terminamos comprando, una máquina gana, entonces tenemos una máquina, de unos 300 mil euros, que se llama Tiger, que es ya para infección, directa en tinta, ¿verdad? entonces, pero la gente empieza aquí, tenemos casos, por ejemplo, en México, que han empezado, con una, o dos, tres máquinas, y termina ya, con una Tiger, que es un centro de infección, donde van, de pigmentos, o de algodón, o de diferentes tipos de tinta, ¿verdad? entonces, pero, esta tecnología, es en el ojo, la acabamos de lanzar, es bueno que todos ustedes, lo estén gratuitos, porque, esto básicamente, va a cambiar, como se imprime, el pigmento, va a cambiar, como se imprime el alentor, entonces, es algo que estamos esperando, todo el mundo que estamos, en el segmento textil, y es, y es muy importante, que se eche en el ojo, ¿verdad? para mí, pues, yo he visto la máquina imprimida, y he visto la cámara transferida, y es impresionante, entonces, echen el ojo, a esta tecnología, ¿cuáles son, este, los mercados, bueno, el mercado, para ropa de cama, rotina, accesorios, exteriores, o de exteriores, textiles, accesorios decorativos, promocionales, o otro tipo de accesorios, de hogar, entonces, ahí nos estamos haciendo, en otro negocio, si ustedes tienen un negocio, muy maduro, en su dimensión, y quieren hacer algo diferente, pues, esto puede ser, muy interesante, agregarlo a su portafolio, ehh, bueno, otro método, digamos, ahí te llamo el micrófono, hola, esta máquina, también puede imprimir, en banner, y en pili, no, esta máquina, es para, ehh, impresión digital, textil, pero, por ejemplo, creo que no tengo, una muestra, aquí, además, ni creo que la voy a, a lograr ver, hasta allá, pero, este, micrófono, mucha impresión, se está, se está yendo, al lado, textil, eso es otra parte, muy interesante, que tenemos que entender, hace unos, hace unos años, ocho años, quizás, yo fui por primera vez, a Italia, y en Italia, todo, todo, toda la impresión, todos los banners, todas las vallas, todo el textil, entonces, esto es interesante, porque usted pudiera tener, una máquina, imprimiendo, banderas, imprimiendo, facilites, imprimiendo, diferentes tipos de artículos, soft signing, en textil, como le digo, el Salvador, tiene un cliente, que él, ganó un proyecto, que exactamente, era, con el Instituto, de los reportes, de Salvador, y en, y en la cláusula, de la impresión, entera, nada más, entonces, esta máquina, lo puede hacer, digamos que, es muy versátil, la máquina. Una consulta, ¿cuántos metros, imprime por hora? ¿Qué costo, por metro, aproximado, de esa máquina, te que es 60? Imprime, más o menos, unos, 16, 18 metros, por hora, si, es lenta, digamos, menos que usted, la ve en el tema, día, de 8 gramos, usted va a hacer, más de 10 metros, o sea, no sé, qué tanto va, a necesitar, y el costo de impresión, más o menos, es, es como la subanimación, la cinta, vale igual, y, más o menos, para que tengamos que ver, son como unos, 70 centavos, metros cuadrados. ¿La impresión textil, el directo a Taylor, no va a elaborar más? No va bien. ¿Elaburar más, presentar? Creo que no. Voy a hablar un poco de V, y de T, de T, sí, más o menos. Yo quería preguntar, ¿cuál es el ancho, que imprime, la máquina, y también, si imprime, el textil, mesh? la máquina tiene un accesorio, donde, es como un canal, digamos, donde caen los residuos, de tinta, y no te va a dañar, hasta su parte, de la máquina, y, imprime, 76 pulgadas, más o menos, un metro ochenta. Bueno, paso al siguiente, nosotros somos líderes, la máquina es líder, en el segmento gráfico, nosotros tenemos seis años, de ser número uno, en impresión UV, impresión UV, aquí más o menos, tiene que poner, cómo es el proceso, es que, la tinta de UV, cae sobre el material, entonces, la máquina, tiene dos lámparas, ultravioleta, que lo que hace, es secar la tinta, inmediatamente, y la tinta no penetra, digamos, no penetra, como la impresión solvente, no penetra, como la impresión textil, sino que se queda, sobre el material, entonces, digamos que, esta es la tinta, esta es la media, a la hora de imprimir, el patadesto, radiación, y luego, la tinta queda seca, muchas, empresas, muchas personas, estaban buscando, cómo imprimir, cuero, o cuetina, o cuero falso, nosotros le damos, para hacer artículos, como cartera, como zapatos, sombreros, y diferentes tipos de artículos, entonces, nosotros, digamos que esta máquina, no es para eso, sino que la máquina, es para diferentes tipos, de aplicaciones, pero como el UV, es tan versátil, la gente, la está ocupando, para este tipo de cosas, entonces, tenemos empresas, que hacen zapatos, empresas, que hacen sombreros, que hacen cinchos, que hacen muebles, por ejemplo, muebles de salas de espera, muebles de carro, entonces, haciendo el carro, con impresión UV, muchos dicen, ¿cuánto dura? para que tengan una idea, los carros, los carros, estos 4x4, que meten en eventos, en shows, se forran, con impresión UV, entonces, patalobos, piedras, ramas, entonces, la impresión UV, es muy, muy, resistente, y pues, para este tipo de artículos, se está, se está haciendo, digamos, que una tendencia, que la gente está ocupando, la otra vez, ¿por qué? porque no hay, una forma, de hacerlo, ¿verdad? entonces, por ahí, han nacido muchas empresas, que hacen, carteras personalizadas, o prints, de países, con impresión UV, en, en cuero, o cuelinas, pues, es un segmento muy interesante, porque ustedes tienen que también, tener ahí en cuenta, que, que están creciendo, ¿verdad? Ahora, vamos a, hablar un poco, parece que, ya se nos formó bastante tiempo, eh, de esto, de que, le ha dado cuenta el mundo, la, TX150, TX150, 1,75, un poco complicado, los nombres de la máquina, del maqui, es, eh, básicamente, desde, la directo film, todo el mundo, eh, estaba esperando, que una marca, reconocida, plantara una impresora, de DTF, entonces, mi maqui, tiene un desarrollo, bastante, de un par de años, y pues, eh, nosotros estamos, presentando, desde hace, un mes, esta nueva máquina, una operación estable, con el soporte de mi maqui, con, tinta psicológica, y pensada, en no fallar, ¿por qué digo pensada, en no fallar? porque, esta máquina, eh, la tecnología, de DTF, le dijeron los chinos, ¿verdad? Entonces, desde hace unos, dos años, yo he sido parte, del equipo, que ha estado investigando, todos los, todos los equipos chinos, que están haciendo, y, lo que nos encontramos, con cabezas baratas, eh, cabezas, eh, dañadas, eh, problemas con la tinta blanca, problemas de anclaje, problemas de estabilidad del equipo, entonces, nos tardamos, creo yo, un poco, pero, lanzamos, hace dos semanas, aquí, para Latinoamérica, y Estados Unidos, este equipo, tenemos cinta genuina, de mi maqui, hecha para esta máquina, para esta cabeza, tenemos, pitch rollers, que son los rodillos, que manejan, eh, o que mueven, la media, eh, dedicados, a este, a este tipo de material, porque lo que pasa, es que los otros pitch rollers, dañaban, el material, y dañaban, por ende, la impresión, tenemos un ancho, de 80 mil, y 820 metros, 80 centímetros, eh, de impresión, un, un calentador, de tres tiempos, un calentador, que, que calienta la media, y la entrada, sobre la impresión, y después de la impresión, eh, un entero compacto, tinta, eh, green, guardia y maqui, eh, eh, certificado, perfecto, en la tinta, la primera, maquina, de DTF, que tiene un certificado, de tinta, sobre protección, y pues, obviamente, un sistema de recirculación, de tinta, que lo que hace, mantener, continuamente, la tinta recirculando, para que no se tape la cabeza, de tinta, de cinta, que, que no se ha dado dado, puede poder hacer, de sh May 2, de la red, o la red, Un post-tratamiento, sí. Eso depende del tipo de cera que usted va a usar. Si quiere, al finalizar la charla, puede hablar más escondido de este tema. También dice qué cera va a hacer, puede decir el tipo de opciones, porque el tema es demasiado extenso. Si usted quiere hacer, por ejemplo, cera, el post-tratamiento puede ser vapor y no calandra. O si usted quiere hacer rayón, el pre-tratamiento o post-tratamiento diferente, entonces es como un tema muy extendido. Pero si hablamos del tema del pigmento, con la máquina que le mostré, con el papel que le mostré, va a ser un proceso donde no se va a ocupar pre-tratamiento ni post-tratamiento. Bueno, siguiendo con este tema, para los que no saben qué es MTS, yo creo que es lo que la mayoría saben, es un método de impresión que imprime un gráfico sobre un film o una película llamada DTF. Luego de imprimirlo pasa por un shaker o un aparato que le aplica un polvo. Y luego de pasar por este polvo, por la aplicación del polvo, pasa por un horno que seca el polvo y lo vuelve a una película, para que se pueda, básicamente, pegar en una camiseta de otro tipo, como un procedimiento de calor. Este, básicamente, es esto, ¿verdad? Yo, está en el film, la máquina imprime, continuamente le va poniendo un polvo blanco a la expresión, luego pasa por el shaker, que es, yo creo que más adelante tengo la foto del shaker, que le aplica un polvo, que básicamente es el polvo, es el poliéster que no tiene el algodón, es un poliéster en polvo que después, con el calor, crea esta película, y cuando pueda, tengo una camiseta, pongo esto, 30 segundos, lo quito, y ya queda el diseño, pues, creado en una camiseta. Y ya tenemos, digamos, una camiseta de algodón, con un diseño CMYK, ¿verdad? Con un diseño full color, y no tenemos una limitancia de piezas, o sea, no todos, la serigofía, el problema de todo el mundo es que necesito hacer X cantidad de piezas para que sea rentable, ¿verdad? O el direct, tu garbén, que fue una tecnología que salió y nunca maduró, es algo que tengo que pretratar la antena, tengo que luego secarla, luego imprimir directo a una máquina, la máquina se destapaba el lámigo, entonces fue una tecnología que no maduró nunca, pues esta tecnología, pues, es muy interesante, voy a hablar un poco más, este es el Headwork Show, básicamente, desde que lo que hacía es pretratar, secar, diseñar, lo que les decía anteriormente, imprimir, transferir, y esto es, digamos, un poco engorroso, entonces la ventaja de clave del CTF, que no requiere un pretratamiento, el CTF, pues, ocupa menos tinta blanca, esto es muy interesante, el CTG ocupaba 200% de tinta para una impresión antes, para poner la impresión sobre, básicamente el video ocupa un 40% de tinta blanca, es mucho más doradero el CTF que el CTG, no se quiebra, no se arruga, ya hacemos bien la aplicación, ¿verdad? o, por ejemplo, versus el BININTEXTIL, para hacer, digamos, esta impresión en BININTEXTIL, deberíamos de hacer todas las capas de color, ¿verdad? cortarlas, aplicarlas, transferirlas, y tampoco va a tener la misma duración que lo que tiene el CTF. Y, pues, un proceso fácil de aplicar, ¿verdad? para customizarlas, para hacer un rediseño, aquí me lo quiero con un rediseño, por ejemplo, un ejemplo muy claro es, que ustedes subliman una camisa de un equipo, por ejemplo, de la liga mayor, ¿verdad? y casualmente, a última hora, se les agrega un patrocinador, entonces, ahí entra que, nosotros podemos imprimirlo, en el CTF, y lo colocamos solo en 30 segundos, como una impresión, entonces, tendríamos que volver, a hacer, digamos, el proceso, con 100 camisas, 200 camisas, 200 camisas, o, pues, para hacer personalizaciones, ¿verdad? más o menos, ¿cuánto hace la máquina de mi máquina? bueno, en un modo producción, esta máquina puede hacer, 22 horas por hora, o 22 camisas por hora, o en, digamos, los más pequeños, pudiera hacer, hasta 210, globos por hora, esto, les puedo decir, que es un modo, producción estándar, ya, podemos probar, diferentes tipos de configuraciones, para ver si le podemos sacar, más velocidad, a esta máquina, algo interesante, es que, como les dije, mi máquina, se dio la tarea, a entender, cuáles eran los problemas, que está bajando, la tecnología, de CF, con su escudo, de los problemas, tinta blanca, todo lo que tenga, tinta blanca, tinta fluorescente, siempre puede ser un problema, si no tiene, un sistema de recirculación, así que, si usted un día, va a comprar una máquina, puede ser de UV, puede ser de textil, puede ser de sublimación, y tiene tinta blanca, o tinta fluorescente, pregúnden, si tiene un sistema de recirculación, nosotros, como les dije anteriormente, somos número uno, hay UV, y UV, ocupa tinta blanca y barniz, y nosotros no tenemos problema, de, de close nose, o de, de estacionamiento de cabeza, porque tenemos un sistema de recirculación, que ahora, no solo llega, a la línea, sino que llega hasta el damper, el damper, es el filtro, que está, arriba de la cabeza, entonces, la tinta, la tinta generalmente, todo el tiempo, está recirculando, para que no se vaya a deslimentar, otro problema, es que la tinta, eh, al ser agranero, por ejemplo, cuando uno echa el bote de tinta, eso crea gases, o crea burbujas, esto lo que hace es, eh, arruinar los nosos, o las líneas, nunca se terminan de desgasificar, entonces, mi maquina, para esta maquina, diseño un sistema, de un paquete, de tinta, sobre, esta usada de aluminio desgasificada, y así, evitamos, que la maquina, se vaya a tapar, por lo denso que es la tinta, y por la tinta blanca, entonces, con el sistema de recirculación, más, el sistema de paquetes, de aluminio, estamos asegurando, a la gente, que no va a tener problemas de cabeza, porque si usted tiene alguien, por ejemplo, un amigo, un conocido, que está en el mundo, de TF, y está probando, se va a dar cuenta, que tiene problemas, con la tinta blanca, y con cabezas tapadas, o por ejemplo, los chinos, le dicen, le damos una herramienta, como por un talado, o una batidora, y dice, todos los días, ahumaba la tinta, que son cosas muy, arcaicas, que no tienen un sistema, como tal, diseñado para él, ¿verdad? Otro, lo que yo he repetido, otra es la mentada, son los pitch dólares, generalmente, las máquinas, que se están ocupando, para BTF, son máquinas, que no son, para BTF, o sea, son máquinas, que están convirtiendo, y lo que hacen, básicamente, que es que el rodillo, cuando pasa por esto, daña, la película, entonces, la película, ya está dañada, antes de imprimirla, y cuando ustedes, ponen la hoja, y transfieren, quedan las arrugas, entonces, la gente piensa, que esto es un problema, de impresión, y no es un problema, de impresión, es un problema, de que estos rodillos, tienen demasiada presión, y quiebran el material, entonces, esto es una ventaja, porque esta máquina, se diseño, para esto, ¿verdad? Otra cosa, lo que yo me explotaba, es el sistema, el healer, de tres tiempos, o el calentador, de tres tiempos, que lo que hace es, en la entrada, calienta el material, para que se ponga, un poco más dócil, está calentando el material, cuando se está imprimiendo, y cuando está saliendo, entonces, mi maqui, crea una máquina, para este healer, y todo el sistema, que va detrás, que es el shaker, y el horno, es un sistema, que, mi maqui, lo ha avalado, no es nuestro, pero mi maqui, lo está vendiendo, lo ha avalado, donde se ha hecho, digamos que, el mejor match, con un, con un, fabricante externo, para poder, eh, darle un sistema, para ustedes, que puedan ser, eh, ganador, digamos, en el mercado, entonces, la tecnología del maqui, en todas las máquinas, eh, nuestro check unit, que es, la unidad de, que está revisando, que cada uno, de los, cabezales, de la tinta, no estén tapados, nuestro recobre, existe, que está, recuperando, nosotros, los inventores, que, están, que están, ganando tapados, gota variable, muy importante, verdad, eh, tenemos un sistema, de gota variable, que donde, necesita, un punto, más exacto, entonces, la máquina, hace el punto, más exacto, donde necesitamos, solo rellenar, pues, rellenamos, eh, tenemos el, más cuatro, que es, un sistema, de algoritmo, de pasada, para que, podamos, maximizar, el uso de la máquina, y poder destacar, digamos, el mayor beneficio posible, en la velocidad, sin dañar, este, la calidad, y, pues, el buen control, que es, un sistema, donde, o un algoritmo, que hace, que las pasadas, de la máquina, sean como un abanico, o como un rociado, y las pasadas, no se vean, marcadas, a la hora de ir, bien. Bueno, no importa, la necesidad, que ustedes tengan, en algún aspecto, mi máquina, tiene una solución, para ustedes, si tienen alguna duda, por favor, me pueden decir, hola, buenas tardes, yo tengo varias preguntas, pero yo creo que voy, por lo último, que viene a ser, el Uber Printing, y también, el EPS, que tiene algunas limitaciones, en términos de, si hay temas, en las cuales, hay dificultades, en el día, algunas, en el Uber, lo que tiene que tener, es una tela, no tan, no tan elástica, porque la máquina, no es para imprimir tela, ¿verdad? es para imprimir, diferentes tipos, de materiales, entonces, como la acuerita, es un material, digamos, semi, rígido, o sea, es un material, que no se estira, no tiene ningún problema, en imprimirla, con la de, con la de TF, básicamente, es una impresión, sobre un testigo, yo he hecho pruebas, en diferentes tipos de tela, por ejemplo, por el SOA, tela de CUNY, este algodón, hecho en poliéster, hecho en poliéster, entonces, este creo que, si es un, para personalización, si va a ser algo, muy interesante, muy, flexible, no sé si con eso, te he hecho, y que tanto mantenimiento, va a encabezar, el que da, para él, el que da, todas las máquinas, de mi máquina, nunca se apaga, esas máquinas, quedan encendidas, usted se va, en la noche, ella se pone, en un modo, como invernación, y cuando necesita, un mantenimiento, ella solo, se da el mantenimiento, y de ahí para allá, pues, le puedo decir, que como un caso, yo puedo recomendar, que, cada tres meses, cada seis meses, como una máquina, de sublimación, si ustedes la tienen, en un lugar, donde, hay una buena humedad, un aire, un aire condicionado, cualquier menos, no, no vas a tener ningún problema, si le das un mantenimiento diario, yo he visto máquinas, que le duran, cinco años la cabeza, y he visto máquinas, que en la primera semana, las dañas, eso tiene que ver, mucho, con el uso, con el cuido, con las instalaciones, pero una máquina, que se trata bien, y una máquina, que digamos, tiene un promedio, de producción fuerte, no se te debía dañar, esos daños, y las máquinas, de máquina, tienen un año, de garantía total, entonces, por ejemplo, si la cabeza, se perda el norte, se perda la cabeza, y el sistema de bombas, se perda el norte, se perda el sistema de bombas, todo está incluido, en primer año, y de ahí para allá, pues, hay consumibles, o sea, por ejemplo, el huayper, que limpia, la cabeza, que es como los gritos, de los automóviles, este yo recomiendo, cargarlo cada año, por ejemplo, una pieza de 20 dólares, y también, algo interesante, que desde hace un tiempo, para acá, mi máquina, les ha puesto un cartucho, de limpieza, a la máquina, esto es lo que ayuda, es, no solo a liberar, o a limpiar la línea, sino que también, a limpiar el cap, y la bomba, porque generalmente, lo que pasaba antes, es que, la máquina, lo que hace a limpiar, es que expulsa, pero en el cap, donde descansa la cabeza, se alimentaba la tinta, entonces, este líquido, lo que ayuda, es a limpiar las tuberías, para que este cap, dule mucho más tiempo, verdad, un cartucho de limpieza, se puede pasar 20 dólares, y se va a durar, que tremer, por ejemplo, pero esto, se asegura, que su máquina, esté funcionando, o tenga una vida más larga, ok, yo marqué todo lo preguntaba, porque, en algunas, máquinas que son DTG, es un papel que no queda, entonces, se trata en la idea,